Fue un momento muy difícil, muy duro para nosotros, porque nuestras niñas querían conocerle a sus padres. Y yo tengo entendido de que acá nosotros no le formamos para eso. Le formamos, le preparamos para la vida. Personas ciudadanas que sean útiles a la sociedad. Eso es lo que buscamos, eso es lo que soñábamos. Nos sorprendió la noticia muy escandalosa, muy mentirosa, que hasta la foto no es. Ellos dicen todo lo que se les da a la gana porque viste que están en infracción ellos. Porque mataron a dos niños y no saben cómo hacer para salir de esa situación. Entonces se valen de la mentira, de la difamación. Eso es normal en ellos. Gracias. 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 Esta es Lilian. Lilian Mariano. Lilian Mariano. Lilian Mariano. Lilian Mariano. Mi nombre también. Ella es una niña muy tranquila, muy alegre. El sueño extraño, esa sonrisa, esas risas, esas travesuras que hacen cuando están por ahí jugando. Pues son mías. No. 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 No.